El IBEX se lanza a por los 9.500 puntos. Apenas un puñado de títulos han cerrado en negativo una sesión de alzas destacadas dominada por las subidas en Santander, Grifols, Fluidra y Colonial, entre otros. Hoy los inversores han seguido muy pendientes del foro de banqueros centrales de Sintra en Portugal. Ayer la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, reiteró el mensaje de que es poco probable que el BCE anuncie a corto plazo que los tipos de interés han llegado a su pico y reafirmó que en julio habrá otro alza. Luis de Guindos, el vicepresidente del Banco Central, ha reafirmado hoy esta postura. Además, en un debate a tres entre Lagarde, el presidente de la Fed, Jerome Powell, y el gobernador del Banco de Inglaterra, Andrew Bailey, ha habido consenso en que será necesario seguir subiendo los tipos de interés para combatir la inflación. Powell, el banquero central más importante del mundo, se ha mostrado sorprendido por la resistencia de la inflación, pero ha subrayado que la política monetaria no ha sido lo suficientemente restrictiva durante el tiempo suficiente. En la agenda macroeconómica, Alemania ha publicado el índice GFK de julio y en España se han conocido las ventas minoristas de mayo, que han acelerado su crecimiento hasta el 6,6%. Asimismo, la Comisión Europea ha definido las líneas maestras del euro digital y ha propuesto un marco jurídico para la divisa, mientras que Bloomberg ha informado que el gobierno ultraconservador de Giorgia Meloni en Italia ha elegido a Fabio Panetta, miembro del Comité Ejecutivo del BCE, como nuevo gobernador del Banco de Italia.